Voy a relatar un asunto que va a conmover el mundo también. Ya lo veréis. Indudablemente, gracias a Dios, los descubrimientos, que lo digo así diciendo porque ya estamos muy cerca, van a conmover la humanidad. O sea, van a cambiar la humanidad. Descubrimientos que por nada del mundo muchas élites, y reyes sobre todo, y organizaciones, y logias, y ni la UNESCO, ni la NASA, no querían que salieran. No quieren. Porque eso desploma todo un sistema mundial. Y ya lo veréis. Pero no para mal. Es un reanimarse. Es un despertar de la humanidad. La humanidad ha sido engañada siempre. Ese es el tema. Engañado siempre. Pero, ¿usted sabe cuántas miles de religiones hay diferentes? Incalculable, nadie sabe. Y siempre cuentan la historia. No, no, la más importante, el catolicismo, el islam y el hinduismo. Y las otras no son, son menos importantes. Pero lo que no sabe la gente es que el catolicismo y todo esto, ¿de dónde han salido? ¿De Dios? ¿O de rituales y de otras religiones cananeas antiguas? ¿De dónde ha salido el Canaán? ¿De las religiones de Baal? ¿O de dónde han salido mucho antes las religiones equisias? Artemis, Isis, Osiris, todas aquellas religiones. De los demonios. Que son los gobernantes del mundo. Por eso digo, el cambio mundial va a ser un golpe de muerte. No es para la humanidad, porque la humanidad lo que necesita es no un golpe de muerte. Necesita un alivio. La gente necesita un alivio. Es una conmoción lo que hay desde el desconcierto. No, mira, que la guerra, que Rusia contra todo el mundo, que Corea del Norte contra todo el mundo, que China contra todo el mundo, que Europa, que la guerra mundial. O sea, las bombas que va a matar. Pero si eso es un infierno de tortura, de estupidez. Y luego, la pobre gente, los inmigrantes, millones por aquí saliendo de estampidas y masivamente aquí. Pero bueno, si eso es un mundo efervescente de locura. No hay un orden, ya no hay nada. Y luego en las escuelas enseñan barbaridades, burradas. En otras palabras, la gente le está enseñando que en las escuelas que todo es libre. Tú a lo que quieras, lo que tu cuerpo te pida, cree en lo que te dé la gana y no te metas en más problemas. Algo habrá. Y si hay algo, bueno, tú no has creído en algo. Algo habrá. O si no hay nada, pues mejor para ti. O sea, es una filosofía de decir, mira, la evolución es lo que es. Y tú eres un descendiente de un mono. Y un mono, pues, cae en el árbol y un día se hace vivo y se muere tú también. Y punto. Y el mono rampla lo que puede para comer, o roba, mata y tú a lo mismo. Si no hay nada, pues, o sea, es una, digamos, anarquía total. Y en eso se ve, en Nueva York y en Estados Unidos, que es una potencia mundial. Que se ve un, un efervescente de locura, de divisiones, de anarquía, de inmigrantes, millones, que se huyen de un sitio u otro. Es lo que está pasando. Es que huele, distintivamente, que va a venir un cambio mundial. Lo necesita. Lo que necesita la gente no es más guerra ni más retroalimentación. Lo que es inconcebible es que sea en Rusia o en China o en Corea del Norte, que haya locos anormales, que, 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 anormales. Que pega la guerra y amenazando, amenazando. Que tengo la bomba, que la voy a tirar, que en un momento que llego ahí y la voy y lanzo. Pero, pero, que, 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 que burrala es esa. O sea, y aparte, que lo he dicho un sábado, que no es broma. No tienen nada. No tienen nada Rusia, ni China, ni Corea del Norte, ni Israel, ni nada. Tienen chatarra. Que no va a funcionar nunca. Nunca. Sí, van a funcionar. Y hacen espectacularmente alguna prueba en su propio país. O sea, es tirar basura en su propio país. Es lo que hacen. Su propio país, social. Pero que hay gente perfecta y amorosa y gloriosa en el centro de la tierra que nos protege. Y que, si no han intervenido antes, porque Dios quiere, que llegue a una efervescencia en la humanidad. Que todo el mundo tenga que reconocer que no tenemos nosotros la capacidad de gobernarnos. Dice en Ecclesiastes, el libro de Ecclesiastes, que el hombre, dice en un texto de Salomón, el más sabio del mundo, dice el hombre, ha dominado al hombre para prejuicios suyos. O sea, hay un dicho que dice que no serían tan estúpidos los ratones de construir trampas para cazar ratones. O para cazar ratones. La locura, mano. Pero va a cambiar todo. Todo va a cambiar. Voy a decir algo que lo he dicho muchas veces, pero claro, las élites me conocen. Ya lo verás como salen textos, salen gente, ya lo veréis. Lo que yo digo, ya verás como... Y todo, pues tenéis razón, lo sabía. Que las élites ya sean el Vaticano, la Logia, los satanistas, la CIA, el FEBI, lo que quieran. Me conozco. Y me van siguiendo desde hace muchos años. Lo extrañable en ellos es que se dicen entre ellos, las élites, en sus reuniones. Y digo, bueno, este tío, habla de mí, ¿no? Alberto Canosa. ¿De dónde saca toda la información? Cuando para nosotros lo que él dice así a los cuatro vientos es alto secreto, secretísimo. Y cualquiera que diga algo de lo que sabe de aquí, de nuestra información, va a la cárcel de por vida o se le liquida. Y este tío lo dice al cuatro vientos, uno detrás de otro se extraña. Y me teme. Pues dice, si este tío sabe esto, sabe más. Y sabe cómo va a final, el final de todo lo sabe. Mire, hay un detalle interesante. Hoy, los israelitas, que tienen un problema bastante grande, lo han tenido siempre, siempre el pueblo israelí ha tenido siempre, siempre, desde sus mismos comienzos, hace miles de años, guerra con sus vecinos. Siempre. ¿Me acuerdo? Cuando entran a la tierra bandida, que los filisteos, que los cananeos, que los sitistas, que los ejíticos. Siempre, 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 siempre. No ha parado. No ha parado. Y siempre guerra con los parientes, con los vecinos, con las poblaciones, y mi trofe. Siempre. Y no paran, y no paran. Es como una maldición. Siempre, 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 siempre. Ni pate nada. Y ya ve que desgraciadamente, bueno, menos mal que en el año 47, 48, después de la segunda armonía le dieron Israel, que tampoco era suya, tampoco estaban los ingleses y los turcos. No estaban ni eso. Hay, los israelitas dicen, y no lo dicen claro porque tienen miedo también, dicen que aparecerá, fíjese lo que digo, aparecerá un rey en Israel, un rey profético. Claro, mucha gente puede pensar, ah, bueno, a lo mejor habla de David, el rey, pero bueno, hace miles de años que murió, o Salomón, su hijo, o habla de quién, que aparecerá un rey. Pero no dicen el que, porque incluso uno de los rabinos hace algunos años, cuatro o cinco años, que dijo que vio en visiones que aparecería un rey en Israel, de España, un rey. Mucha gente me dirá, ah, entonces antiguamente decían, sería Juan Carlos I, bueno, se ha demostrado que no, ¿no? Desgraciadamente, a lo mejor es Felipe, ¿no? Tampoco, tampoco. Aparece un rey. Y voy a decir una cosa. Y si miran esto, gracias a Dios, ¿no? No me estoy dando autoridad ni jactancia como si yo fuera mejor que nadie, ¿no? Gracias a Dios. Dios elige uno como Dios eligió a la vid, ¿verdad? O al otro. Dios elige. Dice la Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21 y 22, que Dios pone reyes o quita reyes. Dios los pone o los quita. Lo dicen, miren la Biblia. Entonces, los israelitas están pensando, alguien me va a aparecer. Pero al rabino mayor, que tuvo una visión, que lo dijo, pero dijo el rabino, sí, es un rey. Va a aparecer un rey, un libertador, ¿verdad? Y entonces, pero dijo una cosa, dice, pero no será israelita. Ojo, no será el rabino tampoco. Irán se empezaron a difamarle. Pero este tío está loco, ha visto visiones. Porque ellos piensan, no, no, tiene que ser de nosotros. Digo que no. Que había un rey muy fuerte. Que no se ha ido a judío ni rabino. De los rabinos, que son la forinata de nada. Sí. Va a aparecer. Si miren en internet, verán que muchas veces hay vídeos. Muchos, muchos. Tengo muchos seguidores. Miles y miles. Y tengo vídeos hechos en internet, en Google. Pero miles de vídeos. Miles. No sé cuántos. Canales, montones. Si miran en internet, y marquen solo. Marquen solo. Alberto Canosa. Por ejemplo, en Google. Pon. Marquen solo. Y miren. Y verán que empiezan a aparecer imágenes, vídeos, vídeos, vídeos. Pueden estar todo el día. Y la gente puede pensar, pero bueno, este hombre, ¿cómo es que los medios no? Este tío es popular por todo el mundo. Pero marquen ahora, otra vez, en Google. Alberto Canosa. El gran monarca profético. Y empezarán a salir vídeos, 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 vídeos. ¿Esto es el concepto del mundo? Pues si hay gente que la apoya. Hasta tiene una carrilla por ahí que la apoya, que está haciendo maniobras. Pues ese tío es famosísimo. Pero en los medios televisivos no dice nada. O marque, por ejemplo, a Alberto Canosa. Alberto Canosa. Y la cueva de Hércules. Y vuelta de nuevo, que aparece en vídeo. Pero míos, sobre este tema, y yo la sacaré. Yo sé dónde está el Arca de la Alianza en España. La cueva de Hércules. O los gigantes en rocas. O los dinosaurios en túneles. O dónde está, dónde fue a parar el templo de Salmón, que desapareció, se fumó. Y todo esto. Pero se extraña la gente que dice, bueno, pero si este tío... Cualquiera que lo empiece a pensar, ¿cómo es que este tío si lleva años y es popularísimo? Los medios televisivos lo callan. Una vez más, ¿por qué? Porque los medios televisivos están controlados. ¿Por qué los medios televisivos no dicen nada de la nave que encontraron las mujeres? De la nave de la Luna, una mujer, una nave gigantesca. Y las construcciones antiguas en la Luna. ¿A que no ve nada en los medios? ¿A que no ve nada? Por ejemplo, el caso de un gigante. Un gigante que abrieron rocas en Afganistán, norteamericanos, y sacaron gigantes. Y se le escapó uno y tuvieron que ir a tirotearle. Un gigantón de varios metros. ¿A que no dicen nada? No dicen nada. O sea, ¿a que no dicen nada los medios televisivos de que se han hallado en la Tierra hace años? Cientos, si no miles de esqueletos de gigantes en toda la Tierra. Esqueletos. Estaban tirados en el desierto, en la montaña. ¿Ha visto usted algún programa televisivo que diga algo de eso? ¿Se dan cuenta de que no quieren que la verdad se haga manifiesto? Porque las élites, que son miembros de la logia satánica y de la logia del Vaticano, y de que son hermanados, quieren que siga el sistema como va, que le va bien a ellos. Que haya confusión, la gente, que es inmigrante, que la rusa, que la guerra de Israel, que no, jamás, que el puto era... Que haya líos, 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 líos. Y que esto dure años. En estos años van haciendo sus fortunas y haciéndose sus búnkeres. Todos. Se van haciendo búnkeres. Porque sabe que algo viene contra ellos. Sí. Pues veis una cosa. Yo voy a decir algo que puede exagerar. Yo voy a demostrar... Fíjense lo que le digo. Ya ven los líos que hay ahora con... Desgraciadamente con la corona española. Líos ya de... llevan años. Eso va a terminar en desastre. Pero más lío, lo mismo, en la corona de Inglaterra. Que toma un lío, que se la camina, que se vaya, que toque, que la otra, que el príncipe este, que un pedófilo, que la otra... Bueno, hay un maremarón de escándalo y de asesinato del... O sea, hierve. Algo huele mal. Muy mal. Que ya las coronas... Y hay más. Verás, en Holanda y en Bélgica lo que va a salir. Pero les voy a contar una cosa. Yo voy a demostrar no hablar. Estoy hablando ahora lo que voy a hacer. Que no me dejan hacerlo. Pero voy a demostrar que yo tengo más derecho al trono de Inglaterra que el príncipe este Charles o la Camila. Que por cierto, ya le quieren tirar a la Camila y también fuera. A que yo tengo más derecho. Lo voy a demostrar. Si yo dijera los documentos, las pruebas que hay, las romperían en media hora. Una hora después. O media hora. Le irían a quemarlo. No lo voy a decir. Pero cuando llegue el momento, voy a demostrar. Aquí están las pruebas. Antiquísimas. En tal sótano, en tal biblioteca, en tal... Lo que sea. Diré, abran eso. Y van a ver. Hostia, pues es verdad. Porque también tengo más derecho que al rey de España como gran monarca profético. Descendiente de aquí, italiana. Se llamaba así mi nombre. Que fue el que vio la visión, visiones, su familia. Que luego la iglesia se auditó santo. O santa, santa, hija del rey, que es de Alberto Canosa. Martín de Canosa, y tal. Y que luego reyes de Inglaterra, y de Escocia, y de varios países europeos. Que vio en visión, visiones. La noche que apareció un gran monarca libertador en España. Que cambiaría el mundo, y tal. Yo mostraré que tengo más derecho en España que el rey de Inglaterra también. Al trono de Inglaterra. Y es más. Igual que el rabino este. Que dijo sí. ¿Y a quién va a seguir? No lo quiso decir. Dice, porque no será judío. Pero sí intuyo que será de España. Ya verá. Como yo sí tengo también derecho al rey. En Inglaterra. Ya lo veréis. Claro, todo esto es una premonición de lo que va a venir. Si yo lo dijera, podría decirlo cuando tenga ese momento. Que diga, señor Canosa. Con una comisión y los medios de estudio directos. Nada de grabado. Y ya lo haremos. No, no. No viene la UNESCO a analizar con el cepillito. Y después, dentro de 50 o 100 años lo enseñarán. Depende. No, no. El día que yo muestre algo, ahora. Iré con abogados y con gente. Y digo, venga, los medios de estudio. ¿Dónde está la alcaldesa? Vengan conmigo. Pero grábenlo en directo. Y gente, mis apoyadores, mucha gente. Y abogados míos. Vengan conmigo. Y que lo vayan grabando a toda la gente que viene conmigo. No vaya a ser que lo enseñen. Vengan al ejército, lo manden a la policía. Lo oculten. Y digan, bueno, esto está prohibido. Ya lo han... No, no. Que lo vea todo el mundo. Y cuando empiece una cosa, luego otra, lo mismo. Y otra, y otra, y otra. Y verás como todo el sistema. Como las Torres Gemelas. Desaparecerán. Preparadlo. Que lo que viene es un cambio mundial. Como jamás la gente hubiera pensado que sucedería. Y todo va a empezar en España.